Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo más de la América de Cali, suscríbanse, activan la campanita de una vez, recuerden van a tener todos los comentarios, análisis, las noticias, entrevistas, transmisiones, aquí le analizamos las noticias para que tengan la posibilidad de sacar sus conclusiones y además de eso, como este es un canal que piensa en ustedes, vamos a premiarlos, con nuestro sorteo, ya han habido más ganadores y no pierdan esa oportunidad, recuerden también, todo lo que quieran en la tienda Pasión Americana, pueden llamar al 311-823-3376 y les contesta Sandrita, calidad, servicio y buenos precios, miren esos buzos espectaculares que llegaron, y a nosotros nos ayudan, compartiendo el canal, dándole like a este video y siguiendo nuestras redes, día de clásico hoy, desde las 7.45 empieza nuestra transmisión, con la previa, todo antes, la antesala del partido, y luego el partido para que ustedes estén al día con todo lo que va a ocurrir en este clásico de la fecha 10 de la liga de play, ok, y bueno, contentos la gran mayoría con el desempeño o la performance que está alcanzando en América de Guimarães, ganando de visita, haciendo los deberes de local, sólido defensivamente, invictos, con una de las vallas menos vencidas, graterol 100 del arquero, que está en los primeros lugares de efectividad, y les dejé un video anoche sobre eso, bueno, pero siempre habrán diversas formas de ver la situación, y en este caso, uno de los directivos está, digamos que, no totalmente contento con lo que muestra América, y es el presidente Mauricio Romero, que habló sobre la actualidad del equipo, y comentó a las claras que no le gusta lo que ve en el campo, ¿ya? Este semestre, las cosas pintaban muy mal para América, muchachos, eso no se puede desconocer, ya, tuvo un mal remate de temporada, cuando regresó Guima, varios partidos sin ganar, y le tocó bailar con la más fea, porque tenía que contar con la misma nómina sin poder contratar, jugadores lesionados de todo, que había que recuperar, hubo paciencia, ¿cierto?, de parte del profesor Guima, un trabajo que ha venido dando sus frutos, desde la parte física, con Felipe Celia, con Fontana desde la asistencia técnica, con la llegada del médico Carlos Muñoz, y todo esto ha hecho que varios de esos jugadores, que eran incógnitas, estén jugando mejor, otros se recuperaron, y América tiene casi que toda su nómina completa, excepción del problema de salud de Diago Falque, con pronta recuperación para él, del tema de los post-operatorios, Nietzsche Sánchez, Luis Paz y Gustavo Carvajal, y Cristian Arrieta, que pronto en una semana o dos regresará, ¿ya? Y bueno, lo malo de todo esto es que, a pesar de esas muy buenas cosas, hay personas a las que de pronto no les gustan las formas del equipo, han caído críticas por el sistema de juego defensivo que ha planteado Guimaraes, y que hasta el momento lo está llevando a conseguir los resultados del caso, ¿cierto? ¿Ya? Y desde la misma interna de la institución, aseguran que no están conformes con lo que ven en el campo. Mauricio Romero, habló con Zona Libre de Humo, y así lo dejó saber. El presi, nuestro presiden, decía lo siguiente, En este momento se está viendo la idea muy clara, el profe ha sido muy claro en la que, en que la conformación de esa idea, y esa idea ha tenido una evolución, no es el ideal, el equipo tiene que dar mucho más ofensivamente, y ser más regular, hay jugadores que no están en el nivel esperado, y el equipo lo siente. ¿Eh? ¡Ah, ah, ah, ah! Mauricio. Me hiciste destemplar los dientes. Presidente, con todo respeto. ¿Ustedes recuerdan la frase de Osorio? Esto es lo que hay. Sí, no me vayan a malinterpretar. Esto es lo que hay. Y Guimarães ha tenido a bien coger eso que hay y solidificar la defensa, que hace un año que no teníamos defensa, mejorarla y partir de ahí. Lo ofensivo. Lo ofensivo, América está siendo efectivo cuando llega a la mente. Y yo sí difiero totalmente del punto de vista de Mauricio Romero. Sí, que ofensivamente se pueden hacer más cosas, sí, pero miremos también lo que hay. Miremos lo que hay. Deiner Quiñones, un jugador que no ha terminado de consolidarse en América. David Lemus, un jugador que viene de una lesión con miedo, como él mismo lo ha dicho. Quintana, apenas ha tenido un partido, dos partidos buenos en todo lo que ha jugado. El del Caldas cuando hizo dos goles. De ahí para allá, Nativi y Tabara. Y se le vio un buen partido contra Bucaramanga. De resto, nada más. ¿Cierto? Daniel Hernández, un jugador que a veces sí, a veces no. Estoy hablando de la ofensiva. Gianfranco Peña, que apenas ha tenido oportunidad de estos partidos y que lo ha hecho bien. Adrián Ramos, ya sabemos qué es lo que da. Y es Neitermena, que ha actuado de buena forma. Entonces, si vamos a ver, la gran mayoría son jugadores con los que vos no puedes decir mi equipo va a ser ofensivo y vamos a hacer una tromba. Hasta ahora. Entonces, no sé por qué Mauricio Romero sale con este tema y menos cuando América está logrando los resultados. ¿Ya? Añadía el presidente americano. El equipo es muy sólido atrás. Es difícil encontrar vacíos. Es difícil hacerle gol por la actitud con la que se está asumiendo. Pero defender los 90 minutos es difícil hacerlo sin equivocarse. Necesitamos un poco más del equipo en esa fase ofensiva y que sea mucho más importante dentro del juego. Yo, mientras el equipo saque los resultados, para mí no hay nada más. y si esa es la forma en que vamos a jugar con esa misma forma en el 2019 este señor nos sacó campeones. Había un mejor equipo. Había más herramientas de la ofensiva pero él solidificó primero la defensa. ¿Lo leo a ustedes? ¿Qué piensan de lo que dice Romero? ¿Tiene razón? ¿A ustedes no les gusta la América actual? Bueno, los leo a todos. Si les ha gustado el video regálenos un like. Compártanlo en sus redes sociales. Sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo. Twitter arroba LaMechita11 y arroba Jairo Lartes. Y también recuerden seguir el grupo y el Instagram para hinchas de la América de Cali de Mauro Rivera. Recuérdenlo. Todo lo que quieran para dar un gran detalle en el día de los enamorados amor y amistad tienda online en Bogotá María Antonia Scandi. Llaman al 312-517-3287 o escriben al WhatsApp o también por Facebook y Instagram arroba Antonio Scandi. No, 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 no. No se pongan a inventar que quedan como un zapato, como un guayo. Llamen allá. Danilo los atiende. No siendo más, me despido. Les mando un gran abrazo. Cuídense y hasta pronto.